Vitali Vilan tiene 100 hectáreas de trigo, lechugas y otras verduras en su granja cerca de Odessa, donde resiste con sus tres hijos para conseguir sacar adelante la cosecha en un país en guerra que es el quinto exportador mundial de trigo. Si el estado necesita nuestra ayuda para proteger a la población de Ucrania del hambre, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar. Está en una zona relativamente tranquila a la que no han llegado los bombardeos, a pesar de encontrarse a 150 kilómetros de la línea de fuego. Por eso sus tierras están intactas y sus trabajadores se han quedado en los campos para trabajar junto a él, pero muchos agricultores ucranianos no están en la misma situación que él. Hay posibilidad de que las tropas rusas ocupen esta parte de Ucrania, pero tenemos que continuar con nuestro negocio y seguir cultivando. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha avisado que la próxima temporada de trigo en Ucrania podría afectar a la inseguridad alimentaria mundial, porque nadie sabe si los agricultores del país tendrán las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Aparte de ver marchar a su mujer y a su hija, Vitaly ha notado la guerra en el aumento de los precios de los fertilizantes. Ahora paga el doble por ellos que hace un año, y es que Rusia es el principal productor mundial. Aún así, sigue al frente del negocio y apoya a su gobierno porque cree que su presidente es la única persona que le ha enseñado los dientes a Rusia.